Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Rueda de prensa de Xavi previa al partido de mañana contra Real Madrid, final de la Supercopa de España en Arabia Saudí Xavi elogia a Ancelotti, sigue viviendo en su propio mundo, para Xavi no es verdad que el Barça está jugando mal esta temporada Flipante, sigue vendiendo una cosa que no puede cumplir, el tiki-taka, el cruifismo, la DN Barça, no sé qué, no sé cuál y sobre todo confirma una auténtica bomba para la final de mañana Vamos a escucharlo Hola Xavi, aquí Luis Laker de la cadena SER Hola Dices que quieres ser fiel al cruifismo y que esperas que mañana se pueda ver el nivel de juego que se vio en la final del año pasado Pero claro, estamos viendo un Barça este año no demasiado regular en cuanto al juego, que no consigue alcanzar ese nivel ¿Qué es lo que te hace ser optimista o poder pensar que mañana se pueda volver a ver ese Barça de la temporada pasada aquí en Riad? Pues no estoy de acuerdo, porque este año hemos jugado muy bien contra Sevilla, contra Atleti de Bilbao, contra el mismo Real Madrid incluso perdiendo, que es lo que me preguntaba tu compañera, ese día merecíamos mucho más contra Girona, contra la Real Sociedad no en Champions hemos competido muy bien contra el Porto, hemos jugado muy bien a fútbol este año te diría que mejor que la temporada pasada pero una cosa es lo que analizáis vosotros y lo que analizo yo esto es así, por lo tanto hemos jugado muy buenos partidos en casa y fuera contra rivales fuertes y mañana es el momento de repetir estos partidos el del Sevilla, el del Atleti de Bilbao, el del Porto, el del Madrid en muchos momentos el del Girona, dominar y tener personalidad tener nuestra identidad Hola Xavi, buen día aquí Raúl Fuentes de Radiomarca en directo se habla mucho de la final del año pasado de ese gran partido del 3 a 1 te quería preguntar cuántas veces has visto el partido del año pasado y si en las últimas horas o hoy lo verás para un poco calcar lo que se hizo el año pasado a mañana no, no, el año pasado ya lo vimos pues igual un par o tres de veces para analizar, para mejorar porque no todo fue perfecto evidentemente fue un gran partido grandísimo partido pero este año cambia cambian los futbolistas el Madrid ha cambiado de sistema juegan un sin un 9 fijo atacan muchos espacios Rodrigo Vinicius Beringham que entra de segunda línea juegan con prácticamente cuatro centrocampistas también entonces han cambiado totalmente el dibujo no tiene nada que ver con la temporada pasada Buenas tardes un poco llevando el tema a lo que ocurrió el año pasado la situación a priori era la misma partía más como favoritos Real Madrid era tu primer título ¿le ves ciertos paralelismos en ese aspecto en el que les sorprendisteis el año pasado o crees que este año el Madrid está avisado de que en una final sois capaces de ganar a cualquier equipo? Sí, yo creo que tengo la sensación de que de que el Madrid es más fuerte cuando el Barça es más fuerte es decir desde que estamos en el cargo en este caso yo si hemos conseguido algún título hemos tenido que pasar por el Real Madrid el año pasado la final les tuvimos que ganar en casa el año pasado en Liga si no se nos ponían a seis puntos nos eliminaron de Copa en la semifinal y otra vez no los encontramos en la final ellos también reaccionan cuando ven un Barça un Barça fuerte entonces están viendo un Barça que puede competir desde que estamos en el cargo entonces está muy igualado todo muy igualado les hemos igualado al Real Madrid en los últimos años en cuanto a títulos también año pasado nosotros conseguimos dos títulos y este año les estamos luchando otra vez por este título entonces ellos son más fuertes cuando el Barça está está fuerte hola Xavi aquí Elena Gondis de la cadena COPE decía Ancelote hace unos minutos que el Madrid llega un poco mejor que en el club en su club hay exigencia y que en el vestuario tienen hambre ¿tú cómo ves a tus jugadores y qué sientes que te juegas tú como entrenador mañana? gracias a la segunda pregunta me juego un título me juego un título sinceramente llego mucho más desahogado que el año pasado ya hemos ganado hemos demostrado que este proyecto es ganador el año pasado se consiguieron dos títulos y bueno este año llegó más tranquilo con más tranquilidad con más con más pozo y Ancelotti tienen hambre el Madrid siempre tiene hambre yo no he visto un Madrid sin hambre incluso recuerdo el mejor Barça de la historia tuvimos que ir a ganar dos a seis al Real Madrid si no se nos ponían a un punto al mejor Barça de la historia por eso digo que el Real Madrid reacciona cuando todavía más cuando ven un Barça fuerte ahora están viendo un Barça fuerte lo están viendo y cuando conversas con Ancelotti te das cuenta de que está un Barça fuerte de que les puedes competir Xavi aquí Juan Bautista Martínez de la Vanguardia no quieres dar pistas sobre la alineación no, claro te quería preguntar si apostaras en algún momento del partido por la Minyamal qué le pedirías quizá adelante tendría Mendy que es un hueso defensivo qué le pedirías para el partido pues lo que está demostrando desparpajo talento calidad individual tenga quien tenga adelante puede tener Camavinga Mendy Nacho el que sea Fran García el que juegue la Minyamal tiene que demostrar su talento porque además lo tiene es muy joven pero no le pesará en ningún momento el escenario porque tiene este desparpajo y esta personalidad para marcar diferencias incluso siendo un adolescente ¿no? Hola Xavi aquí Ginés Muñoz de la Agencia F yo quería preguntarte por Valde el rendimiento de Valde en la fase ofensiva como atacaba al Barça por la izquierda con él parece que ha bajado el otro día además tenía bueno se tocaba bastante las lumbares llegaste a poner a calentar a Héctor Font ¿cómo está Valde físicamente y cómo lo ves lo que está aportando esta temporada al equipo? Sí, el otro día jugó mermado estuvimos valorando el cambio porque le dolía muchísimo la espalda pero apretó aguantó y tuvo la personalidad y la interesa de continuar ¿no? Pues nos está dando mucho Valde nos está dando mucho y nos seguirá dando por fuera por dentro llegadas creo que el Madrid va a estar muy pendiente seguramente de esa banda izquierda con Valde seguro seguro con Carvajal con Valverde con quien juegue pero el rival sabe que tenemos mucho potencial en esa banda izquierda Sí Chavi Buenos Chavi bienvenidos aquí a Riyad ¿tienes una historia en el Awal Park? ¿has jugado cinco partidos antes? Hola Chavi bienvenidos a Riyad tienes mucha experiencia aquí en el Awal Park has jugado más o menos seis partidos pero has perdido más ¿qué tienes que decir de eso? Bueno pues que hay que igualar esas estadísticas mañana es un gran día para igualar las estadísticas sí siempre ha sido difícil venir aquí a competir con los con los equipos saudíes son de lo mejorcito que hay en el continente asiático y siempre era difícil pero mañana es otra es otra historia me quedo con la experiencia del año pasado del partido del año pasado Luis Flaqué ay Luis Flaqué perdón Josep Capel perdón Josep Capel de Riyad Nacional de España Xavi ¿qué tal? Hola muy buenas antes le hemos preguntado se le ha preguntado a Ancelotti por ti y a mí me gustaría preguntarte por Ancelotti ¿por qué te parece Ancelotti como entrenador con la trayectoria que llevas si ves algún tipo de similitud contigo los dos eréis futbolistas centrocampistas y ahora como técnico si ves alguna similitud y si crees incluso que en alguna ocasión Ancelotti pese a toda su trayectoria se le ha infravalorado como entrenador gracias yo seguro que no lo he infravalorado todo lo contrario me parece uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia ahí está su palmarés ha triunfado en todos en todos los países donde ha donde ha competido donde ha entrenado dejando huella no verás prácticamente a nadie hablando mal de Ancelotti me parece un caballero tengo buena relación buen trato cordial con respeto siempre por lo tanto para mí es es un ejemplo entonces le tengo un respeto extraordinario extraordinario similitudes pues no lo sé no lo sé igual que éramos centrocampistas y vemos el fútbol de la misma manera pero creo que las las ideas y las metodologías son diferentes el mismo Ancelotti fue un momento ha obert la posibilidad que cambiessis una mica el teu sistema de los últimos días y tornessis a los cuatro migcampistas puros no lo ha dicho así pero se ha entes esta decisión la tens presa y en todo caso dependen de si confirma en mi opinión la auténtica bomba de la final de manera de la supercopa de España contra Real Madrid que es nada más y nada menos que la presencia de Pedri en el once titular esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos